Actualmente una masa de aire frío que impulsa el frente frío número uno impacta el territorio poblano. Esta masa de aire frío aún cubre gran parte del territorio nacional y por supuesto al territorio poblano, generando ambiente frío sobre todo al amanecer y durante horas de la noche. Estas condiciones van a continuar ya que bueno pues esta masa va a estar afectando y se espera que sea hasta el día domingo que empiece a modificar sus características, permitiendo así una recuperación gradual en los valores de temperatura. De acuerdo a los meteorólogos, las zonas montañosas serán las que más resientan el frío e incluso las precipitaciones. Para la sierra norte y nororiental estamos esperando todavía algunas precipitaciones, incluso algunos bancos de niebla puntuales que puedan estar reduciendo la visibilidad en esa zona, por lo que pues se recomienda a la población tener mucho cuidado con esto. Y ante las bajas temperaturas que ya iniciaron con la llegada de los frentes fríos, hay quienes toman sus precauciones. Cubriéndome, usando suéteres, bufandas, guantes, consumiendo jugos, frutas, muchos líquidos. Tomar jugo de naranja eso contiene bastante vitamina C y solo cubrirse bien con un suéter y si sales muy temprano con alguna bufanda y un gorro. Lo principal es la comida, la alimentación para tener buena protección al cuerpo, abrigarse bien y tomar vitaminas. Incluso se espera que en las sierras se registren algunas heladas. Debido a esta masa de aire frío que está afectando al estado de Puebla. Y aquí en Puebla capital estamos esperando temperaturas bajas al amanecer, por la noche, pero también algunas rachas de viento de la componente del norte que puedan alcanzar incluso los 40 kilómetros por hora. Y hacia el sur del estado, bueno, pues ahí también un ligero descenso de temperatura. Ahí, bueno, el descenso no es tan marcado. Los expertos recomiendan mantenerse abrigados y evitar cambios bruscos de temperatura, ya que los fríos apenas comienzan. Óscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca.